y para acá ya se encuentra Lina, Lina Rojas, que es la fundadora de esta agrupación. Lina, bienvenida a Tu Cuadra Me Cuadra. Muchísimas gracias por la invitación, estamos felices, qué bueno regalar esta tarde de danza, haciendo lo que amamos, que es la danza folclórica colombiana. Bueno, aquí hay un componente bien particular, es que ustedes empezaron trabajando con una población más jovencita, con los niños de 5 a 15 o 16 años, y veíamos ahorita esa muestra artística, esa muestra cultural, ya con adultos. Entonces, ¿cómo migraron ustedes, cómo se dieron cuenta que la necesidad de expresión artística es para todos los públicos de la Comuna 12? Sí, hemos hecho un esfuerzo en tratar de tener cobertura en todas las poblaciones, de hecho tenemos el grupo de adultos desde el año 2011, y el año entrante ya cumplimos 20 años, iniciamos el proceso con niños y jóvenes a partir del 2015, y estamos muy contentos y muy orgullosos del proceso que llevamos. Bueno, Lina, usted es la fundadora, ¿de dónde nace esa idea de decir voy a crear una corporación, una agrupación en mi comuna para hacer todas esas expresiones artísticas? ¿Qué profesión tienes? No me digas que también es bailarina. Sí, soy licenciada en danza de la Universidad de Antioquia, licenciada en educación física, y vengo de una familia muy artista, mi padre pintor y músico, mi madre docente, y digamos que desde muy niña me enganché con el tema de la danza folclórica. Resido en el barrio Santa Teresita, entonces soy del territorio, y el trabajo lo realizamos directamente en la Junta de Acción Comunal Santa Mónica Campo Alegre, que es nuestra casa desde el año 2011. Bueno, usted nos está dando aquí información muy puntual, precisamente todas esas personas que no conocen todavía esta agrupación y que quisieran de pronto, además de participar de ella, tener un poquito de formación. ¿Esto requiere que todas esas personas tengan un perfil ya, que sepan un poquito de baile, o ustedes están formando desde ceros a todos esos grupos poblacionales? Nosotros con los niños y los jóvenes estamos haciendo un proceso de semilleros, porque nos interesa mucho el relevo generacional de nuestra población y de nuestra agrupación. El grupo de adultos sí son bailarines profesionales dedicados a la danza folclórica desde hace muchos años, muchos de ellos docentes, también bailarines, coreógrafos y directores de otras agrupaciones de la ciudad. Bueno, Lina, ¿cuántos participantes estamos hablando que tiene esta agrupación hoy? ¿Desde los más niños hasta los grandes? Bueno, estamos hablando de aproximadamente 32 personas, entre niños jóvenes y adultos. Hemos también desarrollado talleres y acompañamientos para adultos mayores, que es otra población que hemos querido atender desde nuestra agrupación. Bueno, Lina, así cuenta. Y los géneros, o sea, ¿qué tipo de géneros trabajan ustedes en esta agrupación? ¿Solamente sea parte folclórica o también le meten otros ritmos? Bueno, nosotros con los procesos formativos sí hacemos, digamos, incursionamos en otros géneros, más por demanda también de los niños y los jóvenes, pero con el grupo de adultos es un trabajo enfáticamente en danza folclórica colombiana. Bueno, Lina Rojas, ¿cómo la encontramos en redes sociales? ¿Cómo encontramos la agrupación para las personas que pronto la quieran contactar e ingresar? ¿A hablar con ustedes? Tenemos página web, tenemos aplicación en Facebook, tenemos también la forma de contactarnos vía WhatsApp y por los medios de comunicación de redes distintas. Aparecemos como Guatequia Agrupación o como Lina Rojas.